El rey Felipe VI fue el último miembro de la familia Borbón en recibir la vacuna luego de su padre, su madre y sus dos hermanas quienes la recibieron antes de visitar a Juan Carlos I en Abu Dhabi. De todas maneras, la familia real quiso dejar la noticia de la recepción del fármaco en secreto, por lo que no hubo foto del hecho hasta unos días después. 3. En esta ocasión las críticas recayeron por no mostrarse como una de las figuras en defensa de la vacuna, con el fin de convencer a quienes todavía estaban escépticos de sí utilizarla o no, una de las aristas que agregaron a su inactividad política. Hace varias semanas que apuntan en contra del mandatario por no haber defendido a Pablo Iglesias de las constantes amenazas antes de las elecciones en Madrid. Lo que se conoció es que el hijo de la reina Sofía recibió la inyección de Johnson & Johnson y que la recibió en la última jornada de mayo, incluso se cree que fue la última persona en el espectro etario de 50 a 59 años que fue receptor de la vacuna. La confirmación de su hija mayor, ya que se lo vio visiblemente feliz y emocionado por el paso que dio su hija a reemplazarlo en el trono. En tres meses se mudarán a Gales, si bien él y su esposa volverán a las pocas semanas para acompañar a Leonor de Borbón al instituto donde se terminará de formar como monarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!